Ahora vamos al Estado en Suatí, porque también se realiza a esta hora un ciclo de foro constituyente con los trabajadores petroleros. Ahí a esta hora interviene directamente Germán Escarra y lo escuchamos. ¿Cuántos dolores? ¿Cuánta esperanza? ¿Cuántos sueños convertidos a nombre de la patria? Yo solo les digo a ustedes gracias. Creo que estuvieron a la altura del momento histórico. A medida que pase el tiempo y mientras haya más perspectiva, el pueblo venezolano será dueño de la soberanía. Y la historia no es otra cosa que la expresión de los pueblos. Reconocerán su justa medida, en su inmensa medida, en su grandioso significado. Lo que expresa este nuevo tiempo con una nueva constitución. Pero presten atención, apenas terminó una etapa, una más. Ahora viene una etapa muchísimo más larga, muy difícil, mucho más difícil que la que acaba de terminar, la que termina hoy, es la etapa de llevar a la realidad lo que está sembrado en esta Carta Magna, en esta revolución, en esta partida de nacimiento de la República Bolivariana de Venezuela. Mi llamado es a no celebrar nada. No quiero que celebremos nada. No hay nada que celebrar. Porque hoy, en este instante, ha comenzado otra batalla. Preparémonos, preparémonos más bien para las batallas que vienen. Preparémonos como tenemos que estar preparados, porque no hay otra alternativa, unidos con altura como en la cima del chimborazo. La unión, la voluntad, el tesón, el esfuerzo, el interés del pueblo, es en definitiva lo que importa en esta revolución. Los demás constituyentes, sépanlo, no vale nada, ni la vida misma de cada uno de nosotros vale nada, absolutamente nada, si en nuestras manos se pierde la patria. Queridos amigos, el proceso es el mismo. El proceso iniciado en aquellos actos constituyentes en 1999 y que generaron la constitución más democrática de toda la historia de Venezuela es el mismo proceso que se ha iniciado el primero de mayo de 2017 cuando el presidente Nicolás Maduro buscando la paz y ganando el porvenir le ha pedido al pueblo que asuma su responsabilidad constituyente para reordenar transformar cambiar el estado y conquistar la paz. frente a la intolerancia patológica frente a la anarquía disolvente frente a quienes se ponen de cunclillas ante la visión imperial tarifada su alma el pueblo de Venezuela tiene que dar una demostración clara inequívoca de que las banderas constituyentes lo van a llevar al camino de la libertad de la paz y de los derechos fundamentales esto no es una colonia que lugar tan extraordinario para decirlo aquí ante los obreros petroleros esta no es una colonia esta no es una factoría este es un pedazo dolido de la patria venezolana que estamos obligados a defender el estatuto de tránsito como lo dicen las bases comerciales provisional de las primeras horas instantes y momentos de la próxima asamblea nacional constituyente dice en su artículo primero con la venia de ustedes me permito leer textualmente la asamblea nacional constituyente es la depositaria de la voluntad popular y expresión de su soberanía con las atribuciones del poder originario para reorganizar el estado venezolano y crear un nuevo ordenamiento jurídico democrático escúchese bien la norma termina así la asamblea nacional constituyente en uso de las atribuciones que le son inherentes podrá limitar decidir la cesación de las actividades de cualquiera de las autoridades que conforman el poder público el mismo día que se instale la asamblea nacional constituyente en el salón elíptico donde reposa el acta de la independencia y al lado todas las constituciones desde 1811 los constituyentes asumiendo la responsabilidad del poder originario del pueblo deben ir a reorganizar inmediatamente el poder público y colocarlo al servicio del pueblo de Venezuela la traición la traición a la patria la penalidad la corrupción la entrega a la visión imperial el desconocimiento de nuestros valores principios y fundamentos de esta nacionalidad aquellos aquellos que han cometido incluso delitos de lesa patria será ese el momento en que la asamblea constituyente ojo y respiración y alma y corazón del pueblo tomará las decisiones que en el marco de las garantías democráticas del derecho internacional y de la progresividad de los derechos humanos tiene la obligación moral e histórica que tomar no podemos de ninguna forma seguir permitiendo que se enlute al hogar venezolano de ninguna forma nos podemos identificar con el lenguaje y el testimonio escatológico de ninguna manera somos nosotros capaces ni siquiera en los sueños de asesinar y muchísimo menos de quemar a alguien de tal manera que esa conducta tiene que ser sancionada no puede volver a repetirse en la historia de Venezuela nunca más el padre libertador en el manifiesto de cartagena de indias 1812 no los advirtió cuando señalaba como una de las causas de la caída de la primera república la indolencia ante los delitos graves y a cada delito decía él se sucedió un perdón e inmediatamente un nuevo delito no puede haber perdón a quien enluta al hogar venezolano y al pueblo venezolano en el marco de los valores en el marco de los tratados internacionales en el marco de las garantías judiciales considero que debe haber severidad de la ley considero que debe aplicarse el estado de derecho considero que nosotros no podemos seguir dando esa imagen de una democracia bobalicona la democracia genérgica o no lo es el pueblo de Venezuela merece una democracia distinta para la convivencia cívica para la paz para el respeto recíproco en igualdad de deberes y derechos yo me permito leerles también un párrafo muy breve de ese amado y querido papa francisco el 5 de mayo de 2017 él dice con la venia de ustedes les aseguro que estoy siguiendo con preocupación la situación del querido pueblo venezolano ante los graves problemas que le aquejan que siento profundo dolor por los enfrentamientos y la violencia que han causado numerosos muertos y heridos y que no ayudan a solucionar los problemas sino que solo provocan más sufrimiento y dolor estoy persuadido continúa de que los graves problemas de Venezuela deben solucionarse si hay voluntad de establecer puentes y dialogar seriamente y cumplir con los acuerdos alcanzados les exhorto a seguir haciendo todo lo necesario para que este camino sea posible convencido que la comunión entre ustedes los obispos y sus sacerdotes dará luz para encontrar el camino correcto deseo animarles a que no permitan que los amados hijos de Venezuela se dejen vencer por la desconfianza o la desesperación estos son males que penetran en el corazón de las personas cuando no hay perspectivas de futuro invocando la protección amorosa de nuestra señora de Coromoto elevo mis oraciones al señor resucitado para que derrame sobre ustedes queridos hermanos y sobre el pueblo amado de Venezuela los abundantes dones pascuales de paz que el mismo victorioso sobre la muerte otorgó a los apóstoles liberándolos de todo temor amén este párrafo del papa que trajo como consecuencia una iracundia inusitada de esa oposición radical de esa oposición fascista no digo toda la oposición debo ser honesto pero si de esa oposición fascista de aquellos que persiguen que intimidan que incendian cuerpos humanos vivos que amenazan que mienten que inventan aquellos son en mi opinión los malaventurados de la historia y del evangelio y su único lugar no es otro que el basurero de la historia por eso el presidente de la paz del diálogo de la concordia de la mano tendida Nicolás Maduro prefirió tomar el camino de la constituyente para conquistar la paz para ganar la paz para hacer el porvenir de las nuevas generaciones por eso pedí el reconocimiento el apoyo decidido definitivo al presidente Maduro que ha tomado la responsabilidad histórica de llevar adelante las banderas constituyentes querían elección ahí la tienen vamos a la elección y si ganaran por un absurdo de la historia seremos los primeros en reconocerlo como ya ha ocurrido solo que el dictamen de la historia es que esa constituyente la tiene que ganar la fuerza bolivariana del pueblo del pueblo de Venezuela no nos van a doblar lo han intentado de todas las formas no nos van a doblar seguimos con banderas geniestas de diálogo de libertad de respeto al estado de derecho y la democracia somos civilizados con todas nuestras fuerzas como lo han demostrado los movimientos bolivarianos en esta hora menguada y difícil de la patria debo decirles que estoy convencido pero de manera absoluta de la derrota total del terrorismo de la derrota total de los delincuentes de la derrota total de los fascistas y de como sobre cumbres limpias se levantarán las banderas que estas tres imágenes en distintas épocas fraguaron para la dignidad del pueblo de Venezuela en una mañana o madrugada cualquiera el presidente maduro me llama acostumbrados a conversar sobre algunos temas me hace la pregunta sobre esta situación mi respuesta fue de técnica constitucional le dije presidente yo creo que no debemos permitir que ocurran más hechos lamentables tiene usted la potestad de declarar el estado de conmoción interna tal como está previsto en la constitución tendrá que restringir algunos derechos temporalmente como lo establece la constitución y los tratados internacionales de derechos humanos en ese marco tendrá que tomar la decisión del toque de queda para evitar a males mayores porque cada muerto aunque sea uno solo y cualquiera sea su origen tiene que dolernos y estremecernos presidente hizo silencio y me dijo sé que es una vía constitucional pero podría agravar el conflicto yo prefiero escarrairme por el camino asegurado de la paz llamarlos a votar a una asamblea constituyente y quisiera que me acompañaras en la comisión presidencial le pregunté presidente es una decisión presumo estudiada y evaluada si entonces estaré a su orden en la comisión presidencial para llevar adelante la asamblea constituyente estábamos en una conferencia en la fuerza armada nacional bolivariana con los altos mandos militares de todo el país red y sod y estructura militar central ministro y expusimos presidente y mi persona sobre el proceso constituyente y el presidente apócrifo de la asamblea nacional señor borges dice que tanto el presidente como mi persona hicimos una intervención fascista la intervención era democracia y poder constituyente yo le dirigí una nota estoy esperando su respuesta hace dos semanas que ocurrió eso señor borges recuerde las veces que lo he atendido a pesar de las diferencias no quise decir el favor no me parecía ético recuerde también que en la última reunión hablamos de la patria y de cómo a través del diálogo deberíamos coincidir a partir de las diferencias por lo menos en los objetivos nacionales y al final le pongo como usted dice que es una exposición fascista resolvamos eso de una vez estoy dispuesto a ir a la asamblea nacional solo a exponer en esa asamblea los planteamientos que hicimos a la fuerza armada nacional bolivariana sobre democracia y poder constituyente estoy esperando la respuesta espero que responda porque yo estoy dispuesto a ir a ir y verlos a cada uno a los ojos porque si alguien voy a decir como maduro cuando digo soy somos porque si alguien si algún sector de la vida nacional si alguna fuerza ideológica y política es profundamente democrática son las fuerzas bolivarianas de la nación que el presidente planteó un decreto y resulta que no está claro que el pueblo apruebe la constitución a quien se le ocurre semejante barbaridad el artículo 347 adletran es muy claro la asamblea constituyente solo redacta no aprueba redacta una constitución pero como cuesta leer la constitución que negaron no le quedó otro camino al presidente maduro que ir otra vez al consejo electoral y suscribir que el proyecto de constitución solo y únicamente lo puede aprobar el titular del poder constituyente que es todo el pueblo de Venezuela por si fuera poco por si fuera poco en esta situación nacional alguien me trampió aquí ¿dónde están los candidatos constituyentes imagínate tú mis amigos mis compañeros ¿cómo es eso? gracias gracias no puedo hablar aquí sin hablar de ellos eso sería una barbaridad y tengo al galán primero bien tienen elecciones tienen todos los sectores de la vida nacional y además elección territorial tienen aprobación del texto por el pueblo o es que le tienen miedo al pueblo no dicen que son mayoría entonces ¿cuál es el temor? las fuerzas bolivarianas no tienen ningún temor bueno vamos a constituyente que puede pasar allí solo tres situaciones o el pueblo decide no votar con lo cual no habría quórum de legitimidad o el pueblo decide darle la constituyente a las fuerzas de la traición a la patria o el pueblo decide darle la constituyente en su mayoría a las fuerzas bolivarianas bueno señores a partir de este momento queridas amigas y amigos tenemos que declararnos en campaña admirable la campaña admirable bolivariana que se hizo de cumbre en cumbre para darle la libertad a todo un continente los ojos del mundo están atentos a Venezuela lo que aquí ocurra configurará el destino del continente y de otros países y está escrito que lo único que va a ocurrir es que se instalará en el salón elíptico la asamblea nacional constituyente con las fuerzas bolivarianas para darle esperanza para ganar la paz para ganar el porvenir de Venezuela pero así como debemos trabajar minuto a minuto segundo a segundo así como debemos hacerlo intensamente no convencernos a nosotros que estamos convencidos sino al vecino al de al lado al que se monta en el autobús en la plaza en el colegio en la universidad en la industria en el comercio así como hay que hacer eso los alertos ya con la experiencia no lo voy a nombrar pero hubo un insuceso en la asamblea constituyente de gran dificultad en lo personal porque se trataba de mi profesor de pre y post doctorado de gran prestigio internacional había logrado vender normas del sistema económico que estaba redactándose en la en el proyecto constitucional tuve tuve que hacer un juicio en la constituyente poca gente sabe de esto una sanción moral pero ahí se intentó vender las normas de soberanía de integridad de seguridad en el ámbito económico de hecho hubo conflictos difíciles algunos físicos verdaderamente físicos hubo confrontaciones que quizás mucha gente no las percibió creo yo y otros por jóvenes pues no tienen por qué saberlo pero hubo hechos graves en el proceso constituyente pero esto a mí en realidad no me produce preocupación esto es algo simple capítulo uno del régimen socioeconómico y la función del estado en la economía hay artículo 299 300 3132 33 303 lo primero que hay que hacer técnicamente y eso depende de ustedes no es presentar expedientes y documentos a una asamblea que tendrá miles de propuestas es presentar las normas redactadas y la primera propuesta siendo un país monoproductor hasta ahora siendo un país que depende del recurso petrolero no solamente su economía y su sociedad sino su política pareciera que en la nueva constitución no debe estar esas normas entre otras normas sino que debe haber un capítulo especial de la economía de la nación que se refiera al régimen petrolero en Venezuela primera propuesta en la norma correspondiente al 303 por razones de soberanía económica política y de estrategia nacional el estado conservará la totalidad de las acciones de petróleo de Venezuela S.A. o del ente creado para el manejo de la industria petrolera exceptuando las de las filiales asociaciones estratégicas empresas y cualquier otra que se haya constituido se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de petróleos de Venezuela S.A. Esto es muy simple amigos el capítulo del régimen petrolero tiene que empezar con la doctrina ya elaborada por ustedes de la soberanía del pueblo de Venezuela sobre su recurso fundamental el petróleo no solamente a partir de aquellos decretos del libertador sino en particular de sus empresas y la mayoría a la que aquí se refiere por razones de estrategia nacional yo agregaría de seguridad y defensa cuando termina con las acciones de PDVSA debe decir y del ente o entes creados para el manejo de la industria petrolera no hay que poner más nada la palabra exceptuado no tiene razón de ser ella tiene que estar eliminada y debemos sustituirla entonces entre otras normas por la gestión directa de los trabajadores y democrática debemos sustituirla y lo propongo y lo propondré desde ya así como nuestros oficiales para mí puedo discutirlo de la fuerza armada nacional bolivariana no son solo funcionarios militares o de gobierno sino que esencialmente son funcionarios de estado asimismo los trabajadores de PDVSA son empleados y funcionarios de estado en la más alta categoría de la nación cuando hice observaciones algunos documentos que ustedes debatieron muy democráticamente era porque la lectura de ellos me hacía pensar ninguno de ustedes tengo que explicarlo porque se me va la cédula era porque parecía un cha-cha-cha dos pasos adelante y uno atrás o un paso adelante y dos atrás o PDVSA responde al esquema socialista o responde al esquema capitalista no hay opción no se trata de que si quiero que si puede ser que no son los consejos de trabajadores sino los consejos socialistas de trabajadores que no es la ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras sino una nueva forma o lo es o no lo es lo que no podemos es confundir lo que nadie debe es confundirse estamos en un momento particularmente difícil y le soy sincero así como haré estas propuestas y algunas sobre la fuerza armada nacional bolivariana en su integración al pueblo de Venezuela más allá del artículo 328 de la constitución que ya lo proclama tengan la seguridad que las propuestas que estoy estudiando para combatir la corrupción tienen que ser severas no es posible no podemos aceptarlo que la corrupción carcoma al destino de la república sólo ahora les confieso con humildad y hasta con pena es que he entendido mejor el decreto del padre libertador Simón Bolívar sin que con esto yo esté sugiriendo que eso es lo que hay que hacer pero el padre libertador emitió un decreto de que todo aquel que de una u otra forma robe más de tres pesos del erario nacional sin fórmula de juicio tiene que ser pasado por las armas yo no digo eso sino como referencia histórica lo que sí creo es que cuando hay esos actos de corrupción hay que desconcentrar el delito y entonces usted tendrá una sanción de 30 años otra de 30 años la otra de 30 la otra de 30 para 400 años los que participen los que participen de un golpe de estado de una ruptura del orden constitucional los que acosen a la paz civil los que vilipendien e injurien para desestabilizar a la nación tengo que decírselos con dolor porque es con dolor como lo digo tenemos que copiar a la constitución del 61 derogada esa constitución establecía o establece aunque derogada que aquellos que promovieran golpes de estado violencia afectaran la paz no solo serían sometidos a una jurisdicción extraordinaria para ser sancionados inmediatamente sino que además se les confiscaría todos sus bienes la verdad es que si no hubiéramos sido tan poetas en la constituyente del 99 y hubiésemos dejado esa norma el financiamiento de Miami a estos bandidos no sería posible porque estarían confiscados en todos sus bienes era el artículo 250 hoy el amor fue artículo 333 todos ciudadanos ciudadanas están en el deber de restablecer el orden constitucional alajá como de qué manera a qué se refiere nos fuimos de poetas y se nos olvidó no pensamos no reflexionamos en aquella constituyente que podía haber un carmonazo no pensamos en aquella constituyente que iban a matar en menos de dos meses a más de 60 vidas de la familia venezolana no pensamos que íbamos a llegar a ese extremo de querer quemar y quemar como en efecto lo hicieron a jóvenes de la patria venezolana pues carajo entonces tomemos las decisiones que hay que tomar ¡Nuestra! ¡Nuestra! ¡Nuestra fuerza aramada nacional bolivariana no es la de la cuarta república cuya corrupción cuyo miasma putrefacto escribió las peores páginas de la historia de Venezuela junto con otros malos hijos civiles de la patria nuestra fuerza aramada nacional bolivariana no es aquella que no midió su despliegue operacional y trajo como consecuencia que al día de hoy nosotros no sabemos cuál es la cantidad de muertos que hubo en el Caracaso nuestra fuerza aramada nacional de esta república bolivariana se inspira en primer lugar en Simón Bolívar se inspira en el pensamiento de Chávez y se inspira en la idea humanista del conflicto ella está preparada para enfrentar los que en el orden interno tengamos que enfrentar sin lamentar muerte como hemos tenido que lamentarla a más de 60 víctimas al día de hoy no puede Venezuela aparecer impasible ante estos hechos aceite guayas niples caseros y no maltrato a los oficiales de la seguridad de la seguridad ciudadana actitud escatológica me decía el presidente del pino con razón en algunas revoluciones se habla de la revolución de los claveles la de Portugal en otra la revolución de las flores en otra la revolución de los girasoles estos quieren pasar a la historia como la revolución de la mierda ese hecho es grave porque nosotros no somos así no somos ellos es impresionante haber visto a una dama defecar delante de todo el mundo ahí en el cafetal es impresionante ver a otra dama quitándose los pantalones y su ropa interior y tirándosela a la guardia nacional donde está el pudor de nuestras mujeres es que no son venezolanas de donde vinieron donde se educaron cual es su formación pues bien llegó la hora de recomponer las cosas en el marco del estado de derecho llegó la hora de buscar un instrumento que nos aclare el camino para ganar la paz llegó la hora de la justicia y de la verdadera y genuina defensa de los derechos humanos llegó la hora para defendernos de los almagro de la OEA de organismos multilaterales que son instrumentos de las grandes corporaciones pendientes de las riquezas venezolanas esa constituyente ciudadana y del pueblo tiene que ser una constituyente soberana fundamentalmente soberana de defensa de la nación de defensa del legado del padre libertador Simón Bolívar de defensa del legado ético del comandante presidente Chávez de defensa de los grandes valores de nuestro pueblo el glorioso pueblo de Venezuela que regó su sangre por todo el continente para dar una nueva dignidad y para dar una nueva libertad queridos amigos y amigas con humildad pero con amor de patria con mucho amor de patria y dolor de patria la convocatoria no es para el descanso la convocatoria no es para la flojera muchísimo menos para el quejoso la convocatoria es para trabajar intensamente por la patria al padre libertador le preguntaron alguna vez cómo se hace una patria y contestó con trabajo 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 y más trabajo otra vez ya enfermo es lo que los historiadores llaman la imprecación de pativilca ya doblado las intrigas las divisiones desaparecida la primera república prácticamente derrotado alguien le pregunta su excelencia ¿y qué piensa usted hacer ahora? y él contestó mirándolo con aquellos ojos de fuego triunfar 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 estamos en la obligación moral de apoyar a estos compañeros Manuel Ríos vocero fase quinta cuartiero chaparro vocero fase quinta yo siempre le dije a huartiero oye yo nunca he envidiado a nadie pero te envidio sanamente y él me preguntaba de hace dos años creo que tú lo presenciaste varias veces y los demás voceros cuando yo le decía oye porque cuando a mí me decían constituyente escarrán pase a la tribuna de los oradores para exponer yo le decía oye no es lo mismo que si me hubieran dicho constituyente chaparro pase a la tribuna de los oradores para exponer y fíjense va a ocurrir va a ocurrir huartiero chaparro como Manuel Ríos son constituyentes sin lugar a dudas marco roa vocero fase quinta tremenda persona dialéctico inteligente pero con una gran debilidad una debilidad que bueno yo espero que no la demuestre en la asamblea constituyente que son los boleros de Felipe Pirela hay uno que se llama la pared creo que es con el que él llora y llora y vuelve a llorar y vuelve a llorar y yo digo oye hermano pero ya o sea está bien todos hemos pasado por ahí pero no puedes alargar eso no tengo que llorar y tengo que llorar y tengo que llorar y en una jornada que tuvimos en Maturín creo que los que estaban conmigo se lo pueden decir desde el momento cero que llegué a Maturín hasta 48 horas después que me fui eso era Felipe Pirela Felipe Pirela Felipe Pirela yo oye man un joropito una cosa una cuestión Ramón García vocero fase quinta en esta foto no se parece porque la verdad es que Ramón es un individuo sumamente agradable y de mucho carisma personal solo me dieron una hoja no puede ser que solo oye yo necesito tener todos claro la juventud las mujeres les voy a decir algo tengo que decírselo con el corazón puesto aquí fíjense bien yo voy a acompañar con la piel con los pelos con el sudor con las lágrimas con la esperanza con la ilusión con mi vida al presidente Maduro cuando dijo que esta constituyente la debe caracterizar una mayoría de mujeres yo acompaño con fuerza con compromiso y conciencia la tesis presidencial de que esta asamblea nacional constituyente debe estar integrada por la mayoría de las mujeres de Venezuela no puede ser como las anteriores constituyentes hagamos el esfuerzo eso va a depender del trabajo de cada uno de nosotros eso va a depender del esfuerzo de cada uno de nosotros y les aseguro escríbanlo anótenlo los postulados constituyentes de petróleo de Venezuela son constituyentes ganaron la constituyente vamos a una campaña admirable bolivariana y esa campaña admirable significa que el triunfo tiene que ser total tiene que ser absoluto tiene que ser contundente en el marco de la democracia y de la voluntad del pueblo de Venezuela que es al final el verdadero protagonista de esta historia los invito a que nos abracemos profundamente desde el pueblo con el pueblo y para el pueblo para que esa asamblea constituyente tenga el rostro del pueblo la esperanza del pueblo la ilusión del pueblo el sueño del pueblo la justicia del pueblo de las nueve líneas presidenciales para convocar la constituyente tomo tres para concluir esta intervención la primera de ellas ganar la paz tenemos que ganar la paz tenemos que encontrarnos a partir de las diferencias no con los violentos no con los anárquicos no con los vendepatria tenemos tenemos que encontrarnos con aquellos diferentes o que piensan diferentes que también aman la patria porque ellos están allí vayamos en su búsqueda vayamos a unirnos vayamos a hacer un esfuerzo de pluralidad en esa asamblea constituyente nosotros no tenemos miedo a la opinión distinta por el contrario estamos dispuestos a controvertir estamos dispuestos a discutir estamos dispuestos a confrontar civilizadamente democráticamente y en el ejercicio de esa suprema virtud de la convivencia civil que es la tolerancia y el respeto a derechos recíprocos entre las partes en cuestión además de la paz quiero rescatar la línea de la soberanía ciertamente nuestra constitución no tiene los instrumentos efectivos de su defensa la mayoría de las constituciones de Europa Estados Unidos y la América Latina tienen casualmente instrumentos y algunos debo decirles autorizando acciones armadas para defender la democracia para defender la constitución nosotros tenemos que colocar normas allí que sean capaces de evitar de disuadir un caramonazo verdadero momento de ruptura del orden constitucional que algunos funcionarios del sistema de justicia se les olvida nosotros tenemos que colocar allí normas capaces de producir acciones de alta policía que no existen en este momento fíjense ustedes lo grave no existen en este momento en la constitución y si existían en la constitución del 61 da pena decirlo y a mí más porque yo fui constituyente una actitud poética si muy avanzada en la democracia y los derechos humanos y en la organización del estado pero olvidamos que podía ser objeto de agresiones que podía ser objeto de golpes de estado de rupturas violentas que podía ser objeto nuestra sociedad y los hogares venezolanos de una acechanza patológica y anárquica y disolvente como la que estamos viviendo frente a eso debe haber instrumentos sumamente claros que además entre otras cosas queridos amigos tenemos que prever normas para quienes creen todavía proceso imaginario se llama eso en la ciencia política que Venezuela es su patio trasero patio trasero son ellos no nosotros con Bolívar adelante somos la vanguardia de un continente en su esperanza y la tercera línea que tomo la llamó el presidente ganar el porvenir la juventud el presidente Maduro y la comisión por unanimidad lo acompaña en la idea de crear un capítulo o título exclusivamente para los derechos de la juventud incluyendo las nuevas realidades tecnológicas y científicas ganar el porvenir se llama esa línea la única forma de asegurar el mejor porvenir de Venezuela es casualmente garantizando los derechos de nuestra promisoria juventud que le ha tocado una hora compleja y difícil sin lugar a dudas el año pasado el día de la bandera hubo un acto ante el sarcófago del padre libertador en el panteón nacional la la segunda parte donde ahora reposan sus restos estaba lo que comúnmente llaman el alto mando militar estaban todos los ministros estaban las comunas estaban los consejos comunales estaba el presidente y se produjo un momento verdaderamente importante desde nuestro punto de vista y trascendente allí en ese instante empezamos muchos a reflexionar sobre la idea seria responsable del poder constituyente el presidente hizo una locución dirigida a la transformación y la convivencia entre los venezolanos después la repitió varias veces después nombró una comisión el 19 de abril ahí en la avenida Bolívar no solo ratifica la comisión sino que dice un icono moral y ético como es José Vicente Rangel que sería asesoro y yo con él de esa comisión efímera de esa comisión comisión no duró absolutamente nada horas porque inmediatamente se desbordó la violencia y empieza entonces a profundizarse la idea de la constituyente para un diálogo superior ya no escogidos los interlocutores por el gobierno no por la oposición sino por el pueblo de Venezuela directamente allí se dará el diálogo que espera Venezuela pero ese es un diálogo que tiene que estar encuadrado en una condición ética que tiene que estar encuadrado en los valores de nuestra república en las garantías de nuestra democracia y Estado de Derecho nosotros no podríamos dialogar con quienes quieren entregar a PDVSA ¿cuál sería el diálogo? ¿qué podríamos dialogar con quienes ofenden de manera reiterada y grave a nuestra fuerza armada nacional bolivariana? no quiero referirme a ningún hecho para no ayudarlos pero ha sido grave lo que se ha hecho desde las más altas autoridades de nuestra fuerza armada nacional bolivariana en estos días llamé a mi querido amigo debo decirlo así ministro de la defensa para decirle estoy con usted se lo decía con cierto dolor la mentira la vagabundería la superposición de imágenes es increíble lo que hemos estado viviendo en los últimos tiempos se podrá dialogar con ese tipo de personas yo lo veo difícil creo que hay que abrir caminos hacia otros sectores también de la oposición ahorita no liderizan ni están empoderados de esa cúpula pero están allí algunos de ellos horrorizados con lo que está ocurriendo Venezuela no son 500 personas ni 800 que paran el este del este de Caracas en estos días en Maturín me dieron una lección un teniente que es el director de la policía allá usted quiere ver quienes están protestando contra usted en el hotel donde usted va a llegar esta noche vamos a pasar por ahí yo le dije no cuidado no no vamos ocho personas y gritaban y brincaban y saltaban y decían cosas verosímiles pero que es eso eso no es la nación eso no son ustedes eso no es palabras de especialista en derecho constitucional hermano escarra en este foro constituyente que se realiza en el estado anzuate y con los trabajadores petroleros de este sector van a salir 79 en lo que corresponde a la asamblea nacional constituyente en el ámbito sectorial hay que recordar que en las últimas jornadas se ha realizado todo lo que es la recolección de las firmas para que sean varios los candidatos tienen hasta el 10 en el sector sectorial y también en el territorial va a tener hasta el día 14 de junio para todo lo que tiene que ser los recagos de cara a lo que son los 545 electos el próximo 30 de julio conformarán la asamblea nacional constituyente así es